Cuando tú me diste amparo No era más que una gitana Con un traje de volante y una enagua almidona Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana Convertí en una reina de brillante coronar Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura Me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión Y una noche que tus celos me colmaron de amargura Con la hiel de mis palabras Yo maté tu corazón Tanto decirme Te quiero, te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero Me muero Necesito libertad Abre puertas y cerro Que me de la luz del sol Que están ciegos ya mis ojos De tiniebla y dolor Por tu mar yo te imploro Y te lloro Que no piense más en mí No te quiero No te adoro Y no sirvo pa' vivir En esta carcel de oro Y con prisas por dejarte Yo me fui por los caminos Con mis coplas y mis sueños Y mis ansias de vivir Y al momento mis volantes Se enredaron entre espinos Y los nardos y la rosa Fueron cargos para mí Del vinagre que yo lo bebo La cúrpita es solo mía Y maldigo hasta la hora En que probé la libertad Por Dios era de cariño Te suplico noche y día Que en la cárcel de tus brazos Tú me vuelves a encerrar Vuelve a decirme Te quiero, te quiero Vuelve a decirme Vuelve a decirlo por Dios Sin oírtelo me muero Me muero Como un arrocinó Pa' borrarte los agravios Que te hice padecer Si pudiera de mis labios Me arrancaba De la piel Vale más que los tesoros Yo me llamo Tu cariño para mí Por tu mar Y yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Y en esta carcera Si那个 Holdides Que me encierres pa' vivir Y yo te imploro Fueron No te cláveras niches lazo Porque mi trata Gracias, Madre Que nos acompañe No te 블�ivo Consulte Vuelve Y Tres ¿Pro Divo Lo Nos S Gracias.